Hola, hola. Hola, hola, chicos, chicas. Hola, hola, chicos, chicas. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Diana, bienvenida. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Diana, bienvenida. Hoy quiero continuar con... Déjenme apagar. Hoy quiero continuar con lo que hicimos ayer. Muy bien también, Liliana, muy bien. Hoy como que con mucha flojera, no sé por qué. Pero ya me animo un poquito y dije, bueno, vamos a terminar los vasos de ayer. A ver qué, qué sale. Este, no sé si estuvieron al pendiente que le íbamos... Nada más le voy a poner epóxico para que empiece a correr, porque querían, algunas querían ver si se le quita. Más bien, tienen la pregunta que cuando se raspa o cuando se lija, más bien, cuando se lija un termo, queda blancoso. Quiero enseñarles que sí queda blancoso, pero que se quita. Porque luego hay unas chicas nuevas que creen que ya lo echaron a perder. Y no es así. A este nada más le voy a poner una capa súper delgada, porque es nada más para poder poner los decals, ¿ok? En un cafecito, qué rico, Erika. Erika y su esposo van a empezar hoy a hacer termos y les vamos a ayudar, chicos. Les vamos a ayudar. Un paso a paso para que no batallen, lo menos que batallemos. Ok, estoy mezclando. Este es un vaso de 20 onzas. Le voy a poner 10 ml de epoxi. Yo utilizo el Amazing. Ahora sí que cada quien se acomoda con el que mejor le guste. En este caso a mí me gusta este. Muy bien. Ahorita les voy a enseñar cómo quedaron los vasos y cómo quedaron los cuadros. Les quiero enseñar para que veamos los pros y los contras. Y me van a ayudar a decidir algo importante. Ok. Muy bien. Voy a poner mi epoxi. Hola, Nalita. Ah, es canon. Sí, Nala me hubiera tumbado. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué andas? ¿Qué andas? No sé si alcanzan a percibir, pero ahorita les enseño y acerco la cámara para que vean que lo blanco de la lijada se quitó. Yo puse, este es el glitter de hombres que le llaman, ¿ok? Es un glitter que, este, no tiene brillo obviamente. Casi todos son así tipo camouflage. Y le puse, lo apliqué con, lo apliqué en cámara con Montpush. Y le di dos capas de epóxico para poder lijarlo. Si le das una sola capa, lo que va a pasar es de que cuando lo estás lijando, vas a llegar al color. Y el chiste es no llegar al glitter para no lastimarlo. Entonces le puse dos capas y lo dejé curar para poder lijarlo. Hay un video en el, en el, en el, ya sea aquí en el grupo o en la página de YouTube de Moniz Amora, este, Moniz Art. Y ahí pueden ver cómo lije con máquina. Diez minutos, no me tarde más. Realmente fue súper, súper sencillo. Ok, y esto ya quedó. Esto lo vamos a dejar así, a que, les digo que fue una capa muy, muy delgada. Para que realmente nada más me deje ponerle las, el vinil que le voy a poner, ok. Para los que tenían duda, ya quedó este. Muy bien. Adiós guante. Este todavía funciona. Ok, voy a acercarles para que puedan ver. Este tiene que enroscar mucho, miren. Nada blancoso se ve, nada blancoso. Ahí quedó, ok. Entonces este ya se va a rotar acá. Muy bien. Ahora quiero enseñarles, este, lo hermoso que quedaron los cuadros. Miren nada más. Madre canta, ya tiene el otro. Miren nada más. Ahí se ve. Ahí quedó el cuadro. Tengo la idea de ponerle un texto y luego ponerle, a lo mejor, una capa de Mod Podge, nomás para protegerlo. Y listo. Ahí quedó este. Y el otro, aquí está. Ok. Quedan muy padres. Atrás quedan un desastre. Pero para hacer mi primer trabajo me encantó. Ok. Entonces los voy a poner por acá. Muy bien. Sí, nos quedan bien padres. A ver, preguntas. Erika. Después, después de poner vinil, ¿se vuelve a poner más epoxi? Sí, sí, siempre la última capa Erika de, para entregar un termo es con epoxi. Si tú pones nada más el vinil, para mi punto de vista, aunque lo pongas permanente, se puede caer. Entonces, siempre una capa ligera al final y terminas. ¿De acuerdo? Gracias Liliana. ¿Qué? Liliana, preguntas qué? ¿Qué, qué? Ah, es que miren. Necesito hacer algo aquí. Permítanme tantitito. Ahí está, porque me están entrando llamadas y mensajes. Ok. Esto, así fue como lo puse con un vaso. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí está. Con un vaso. Es un vaso de plástico. Yo juré que iba a sufrir para, este, para quitar el vaso. Y con la novedad de que el vaso se quita solo, sin ningún problema. Miren nada más qué bello quedó. Ahorita, a este es el que le vamos a hacer el peekaboo. Acuérdense que este es el que tiene el glitter abajo. Y a este, aquí quedó. Nada más que aquí está la cuestión. Este, al otro me acuerdo haberle quitado la pintura de arriba. O sea, inclinarlo para que se le quitara la pintura de arriba. A este no lo hice. Y miren lo que quedó. Ok. Se ve cuarteado. ¿Sí lo alcanzan a apreciar? ¿Lo alcanzan a apreciar bien? Ahí va. Se cuarteó. Entonces, yo lo podría dejar así. Estoy muy emocionada para hacer un tumbler de agua. ¿Un tumbler de agua? Porque están muy pesados. A ver, Liliana, no sé qué es un tumbler. No sé qué es un tumbler de agua. Pero ahorita, ahorita, si quieres específicamente te lo contesto. Entonces, aquí yo podría, este vaso es personal, es de puras pruebas. Acuérdense que les dije, estaba usando vasos de pruebas. Entonces, yo lo puedo, le puedo poner epoxi y le puedo atrás poner mi etiqueta. Tratar de taparle un poquito o borrarlo y volver a empezar. Entonces, como ahorita no tengo ganas de borrar y volver a empezar, le vamos a, lo que quería hacer es enseñarles que hay que limpiar, que hay que limpiar, miren, toda esa orilla para que el epoxi pueda quedar perfecto, ¿ok? Es de mango, no te gusta. ¿O qué tipo de spinner? Ah, el snow globe, Liliana. Ahorita te voy a, ahorita te explico sobre el snow globe, ¿ok? Bueno, no vamos a quitar tantito ni de este porque ahorita no lo vamos a usar. Entonces, solamente vamos a ocupar nuestro tapete. Y, ¿cómo limpiamos? Con una, con un cutter, ¿sí? Este es el que menos filo tiene. Entonces, despacito vamos quitando la pintura con cuidado. Porque acuérdense que todavía no tiene epoxi. Entonces, si yo me paso, voy a lastimar mi pintura. Entonces, tengo que realmente quitar despacito. Este es el cutter que tienes tú con menos filo. Sí, este es el cutter que yo tengo con menos filo porque ya lo he usado mucho. Gracias por permitirme aclarar. Tengo aquí a mi coach. Ok. Como un Yeti Water Bottle. ¿Cuáles son los Yeti Water Bottle? ¿Será? Los que no son de acero inoxidable, Liliana. A ver, porque tengo un tapa de metal. ¿Tapa de metal? ¿Tapa de metal? No sé. Muy bien. Bueno, seguimos. Entonces, este simplemente lo voy a limpiar todo. Lo voy a limpiar a que no me quede nada de las ranuras. Y igualmente le voy a poner epoxi. Ahorita que termine de hacer el otro peekaboo y voy a poner ahí los dos con epoxi. La verdad estuvieron bien fáciles estos vasos. Ya me enteré por qué pasa esto. Porque en el cuadro también se medio craqueló. Ay, me cayó toda la pintura aquí. Se medio craqueló este... El cuadro. Y me enteré que cuando uses agua puede pasarte eso. Que hay otro líquido y lo voy a comprar y lo voy a hacer otro día. Y las invito a que vuelvan a ver la parte dos. Mejor dicho, experiencia dos. Entonces, cuando compré ese material, lo vuelvo a hacer con otros tonos. Ya le perdí el miedo y ya me gustó. Y ahora sí. Este ya está listo. Este ya está listo para poner epoxi. Después del epoxi, Erika, ponemos la imagen que queremos o el vinil que queremos y otra capa de epoxi y se acabó. Ok. Este ya quedó listo. Lo vamos a poner aquí que se vea pero que no moleste. Ok. Ahora este. Este, igual. Voy a limpiar esta parte de la orilla. Es muy sencillo, eh. La pintura acrílica es muy sencilla de quitar. Muy sencilla. De adentro también lo limpio. Yo tengo una fascinación por limpiar las cosas. Y de adentro voy a intentar quitarle primero con un pedazo de papel y mi atomizador de alcohol. Como todas saben, yo manejo el alcohol, el acetona y el agua en, en, ¿cómo se dice? En atomizadores. Que es mucho más práctico de trabajar. Cuidado con que el alcohol toque lo de afuera. Perdón. Si el alcohol toca lo de afuera, vamos a provocar que se caiga, que se caiga lo de afuera también. Ok. Pues por eso lo acuesto para tallar. Ok. Lo vuelvo a poner un poquito más. Y lo acuesto para tallar, para ya limpiar mi área de adentro y ya quitarme de ese pendiente. Porque luego. Luego es más complicado. Ya quedó. Ya quedó limpio. El borde ya está limpio. Ya no. Aquí tengo un pedacito que le sentí. Que no se ve, pero se lo sentí. Ahí está. Ahora vamos a jugar con el peekaboo. A las que no sabemos qué es el peekaboo, el peekaboo es un efecto... Ahí sí me voy a sentar, porque nos vamos a venir tardando. Ok. El peekaboo es un efecto... Hasta chiquita me va así. Este... ¿Con qué limpia la pintura de adentro? Fue con alcohol, Abigail. Es un papelito, toalla, servitualla y alcohol. Y limpia la pintura de adentro de acrílico. Cuando es pintura de bote, de Sprite Paint, esa pintura sí la tienes que quitar con acetona. Ok. Algo más, algo más. De hecho voy a intentar quitar parte de lo que voy a hacer de peekaboo con alcohol a ver si me funciona. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces... Mi guante derecho, que no manché, lo rehuso. El otro tiene epóxico, ese no lo rehuso, pero este sí. Ok. Y voy a cambiar el tapete para que esté más grande. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo va bien. ¡Ay, qué comportadas las niñas! ¡Qué hermosas! Ok. Entonces, vamos a agarrar... Tenemos un trapito para todas estas cosas. Entonces, vamos a intentar. Este es un trapito que uso para eso, ¿eh? Le pongo alcohol y voy a averiguar en la parte de abajo. O bueno, en esta parte de aquí. Vamos a ver. Voy a averiguar si me quita la pintura como quisiera. Ahí está. Sí me la quita. Entonces, ni necesidad tengo de utilizar... No, pero me voy a tardar mucho. Voy a tener que usar acetón. Ahí porque estaba esa parte clarita. Miren, miren qué padre se va hirviendo. ¿Se acuerdan que este tenía tres colores? Morado, rosa y blanco. ¿De acuerdo? Ah, Abigail, ¿con qué limpias? Ok. De nada, Abigail. Ok. No más preguntas por lo pronto. Ok. Este es mi acetona. Lo pongo en diferente color para no perderme. Le pongo tantito acetona y voy a empezar a tallar un poquito hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Para crear el peekaboo. Cambio de lugar porque la misma pintura me mancha lo que ya... Lo que quiero quitar. Ok. Ahí está. Miren. ¿Cómo ven? Ahí le dejo y me voy para otro lado o le doy un poquito más ahí. ¿Qué opinan? Váyanme guiando. Quiero... Quiero que sea un vaso entre todas. Realmente hay partes que me gustaría dejar. Como hay otras que me gustaría... Mira, por ejemplo, esta de aquí. Aquí abajo me gustaría quitarla. Entonces, ahí le vas dando y vas jugando con eso. Esta parte de aquí la voy a quitar. Ay, mi chupa rosita está comiendo. Qué hermosa. Un colibrí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Qué trabajos han hecho? ¿O en qué estamos atorados? ¿Qué vamos a hacer pronto? Cuéntenme. Muy bien. Mírenme qué bonito se ve esta mancha que estoy haciendo aquí. Ahorita se las voy a mostrar. Mírenme. Mírenme. ¿Cómo ven? I want to learn this. I'm missing it. Boy, Janice, I'm just starting. Don't worry about it. You use alcohol to remove the paint or acetone. I'm using, estoy usando, selene, acetone para quitar la pintura, eh, va, mira, vamos a hacerlo. Acetone lo hago para quitar la parte gruesa, o sea, por ejemplo, aquí, para quitar desde un principio, ¿ok? Agarré la parte que no tiene acetone, ¿ok? ¿Ok? Un poquito más. Voy a quitar esto de aquí. ¿Ok? Ahí ves dónde estoy, ven dónde estoy raspando? Quiero que se vaya hasta la orilla. Entonces, ah, no, porque tengo, este, este termo tenía, eh, línea arriba plateada y no quiero. Ok. Lo jalo para abajo hasta donde quiero. Y luego, como estas partes de aquí quedan oscuras de la pintura de los lados, lo que estoy haciendo es, con alcohol, le paso. Y fíjense la diferencia. ¿Se dan cuenta cómo le quita, miren, quita lo que está ahí de sobrante? ¿Ok? Entonces, ahí va, miren, ahí vamos girando. Ahí va girando. ¿Ok? ¿Cómo ven? Preguntas. Yo estoy trabajando en cinco tombles. ¡Wow, Liliana! Muéstrame, enséñame. Quiero aprender de tus efectos. Hola, paso de rapiditas a la ratas. ¡Hola, Adi! Luego lo puedes ver, Adi. Recuerda que están grabados en YouTube o aquí en este grupo. ¿De acuerdo? Si me regalan, si me hacen el favor de suscribirse al canal, es nuevo, voy empezando. Y eso, pues, la verdad me ayuda mucho. Ok. Voy a seguir. Voy a hacer aquí uno. Y lo voy a jalar más para abajo. Eso. Ahí va. Ahí está. Quiero quitar lo que me queda de exceso porque luego creo que me va a manchar lo blanco y no quiero que me manche lo blanco tanto. Sí, sí me lo manchó. Ni modo. Ok. Vamos a seguirle raspando ahí. ¡Hola, Sachil! ¿Cómo se llama mi canal, Adi? Se llama... ¡Money! ¿Podrías meterte en tu celular al canal, copiarlo y ponerlo ahí, en el de YouTube, por favor? Ya lo voy a poner mi hija para que no batalle. Aquí. ¿Mmm? Muy bien. Ahí va, mira. Ahí va diciendo. ¿Cómo te llamo? Moni Zamora. Puse mi imagen. te parece? te parece, te parece, te parece ok aquí voy a poner una grande este es de paciencia ya vi poco a poquito suave suavecito ahí va ahí va lo que no me gusta es que me mancha lo demás ahorita voy a averiguar cómo limpiar lo demás será que no debo de extenderme tanto? será? ok ya pudiste? a ver pícale no? con tu teléfono todavía lo voy a poder ver? verlo con... copiado? déjalo ahí tu no lo pudiste dejar? no permítanme un segundito pero dónde lo voy a hacer no, no, no no dice te acuerdo los comentarios ahí está muy lejos, verdad? qué quieres hacer? no, 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 no ya está puesto? ok, ahí ya están los comentarios ahí está para que lo puedan ver ah, ya entendí lo que quiso hacer mi hijo quiso dejar este fijo ok bueno, como quiere que sea aquí estamos vamos a seguir tengo que hacer uno sí Liliana, hay que hacerlos sí si cuando es un color puedes elegir cualquier color que quieras lo siento ok ahora quiero quitar a ver si puedo estos colores así un poquito no tanto pero no add water? no to what? Janice, a qué quieres que le agregue agua? ok ahí está, miren ahí se va viendo ahí quedó realmente le quiero seguir haciendo pero me preocupa que cuando quiero quitar voy a intentar hacer algo acuérdense que yo soy de práctica si quito con exacto la parte que quiero quitar y ya nada más paso un poquito encima para que despinte creo que puedo controlar para que no me manche los lados vamos a ver ya saben que yo soy de prueba de error estos no son pedidos aclaro estos no son pedidos entonces no me afecta si tengo alguna o que otra equivocación pero no me estoy equivocando simplemente ay dando la mosca desde hace rato fastidiando y no la pudo matar muy bien ahí está me gusta más porque no mancho tanto el espacio miren no se mancha los lados aunque todo es gris este se medio batió este también se ve que se batió en vez de estar así se abatió lo voy a hacer más grande ese vamos a ver vamos a hacerlo más ancho con el exacto como les estoy diciendo acuérdense que atrás tengo un mi glitter tiene epoxi entonces por eso no me no me preocupa y puedo puedo cortar con epoxico no ok vamos a ver si con papel me queda mejor ahí está siento que me queda mejor a mí en lo personal obviamente en gusto se rompen géneros recuerden miren ¿cómo ven? déjenme ver si hay mensajes si hay comentarios a ver here's a q-tip for something similar to take the paint off muy bien también I don't have any q-tips right now do you add water the paint? yes for this one I add water muy bien ¿cómo ven? debería de llevar más o así lo dejamos yo creo que por ahorita así lo voy a dejar porque porque me gusta así me gusta que opinan chicas a ver ayúdenme ya lo dejamos así a las que no llegaron a tiempo les voy a enseñar los cuadros ok ok este es el cuadro de este acuérdense que hice este 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 dirty port arriba de y esto es la maravilla que quedó ok este es este es el residuo de este entonces más bien este es el residuo de este para no desperdiciar pintura así lo utilicé y este es el residuo de este entonces realmente para no desperdiciar pintura todavía esto les quiero poner un texto con vinil y luego aplicar Mod Podge para ver cómo queda entonces me gustó es la primera vez que hago este estas dos clases de del dirty port este no tiene glitter abajo este si tenía glitter abajo quería ver cómo quedaba y cómo funcionaba ya de aquí simplemente hay que volver a poner una capa de epoxy muy ligera para aplicar un vinil o puedes poner una imagen o algo que que te guste entonces este ya quedó esto ya está listo así es que pues muchas gracias muchas gracias por estar aquí alguna pregunta que está usando para despintar eh utilicé eh utilicé la verdad utilicé un poquito mi exacto tin 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 el área que quise y luego para borrar los lados utilicé acetona ok acetona con este trapo miren ahí están las manchas y se quita fácilmente fácilmente se quita y queda bien perfecto ok entonces traen un escándalo aquí en mi casa ok algo más chicas yo creo que este es el tutorial más corto que he hecho ya acabé ahorita voy a entrar a otra a otra enseñanza pero necesito cortar el video y volver a empezar ok este si gustan no me tardo nada ok gracias chicas nos vemos nos vemos